¡Suscríbete al canal! Yo desde afuera que tuvo que llegar el gol de Bois para que el equipo salga, pero el equipo demostró al final que tenía con qué hacerle daño a Bois. Sí, sí, como te digo, luego del gol ya salimos a tratar de buscar el empate y bueno, no se dio, tal vez en el primer tiempo nos metieron un poco, pero bueno, supimos aguantar y de visita eso también es válido. ¿Viene Cristal? Sí, sí, partido complicado con Cristal la otra semana, tenemos dos partidos locales, uno pendiente como te digo, vamos a tratar de sumar de A6 en casa y alejarnos un poco de la zona de abajo. Gracias Abrelio.